Se llamaba como un voz Tenía un nombre y una historia Se llamaba como yo Tenía sueños y memorias Se llamaba como vos Y como yo Era tan joven y eran tantas las criaturas Que decidí Nunca fue a tiempo Y así con fuerza se sumó a la caravana Sin equipaje Sin rumbo cierto Apretando un ramo de ilusiones No era atrás un sueño que ella iba Era huyendo De una pesadilla De los besos de un mal y sangriento amor Del trabajo indigno y agotador De la justicia que no escuchó Y de las marcas de la muerte de la tierra En su tierra de patrones desalmados Se llamaba como vos Tenía nombre y una historia Se llamaba como yo Tenía sueños y memorias Se llamaba como vos Y no era un sueño el que perseguía Se llamaba como yo Ella solo huía de esta pesadilla Se llamaba como vos Se llamaba como yo Se llamaba como vos Se llamaba como yo Se llamaba como vos Porque es tan joven y son tantas sus amigas Esos espejos de injusticias repetidas Todas distintas que se abrigan en silencio Hijas de otras que protegen desde otros tiempos Raíces negras, indias y mestizas Todas trenzadas en rebeldía Sueños comunes Muchos y alegrías Y así una amiga la abrazó Junto con otras se organizó Porque una compa la recibió Porque con otras ella luchó Porque bailando se liberó Porque cantando ella entendió Porque su voz le confirmó Que ese tiempo de cambios Y consuelo Se llamaba como vos Tantas mujeres se encontraron Se llamaba como yo Y en otros espejos se reflejaron Se llamaba como vos Bailando, cantando, luchando Nos liberamos Se llamaba como yo Amigo, hermano y compañero Que tiene nombre en su conciencia Es un sistema Es la violencia Que saben muchas de donde viene este duelo Que tantas juntas curan con amor su suelo Se llamaba como vos Se llamaba como vos Se llamaba como yo Se llamaba como vos Se llamaba como vos